Oh, verdad chicos, les quiero contar algo. Arturo ya me escribió y me ha preguntado, eh, discúlpame, ¿sólo vas a streamear dibujitos animados reaccionando? ¿O vas a jugar? No supe qué decirle. ¿Sólo vas a ver dibujitos? Porque si es así, no te pago nada. Así me dijo, ¿ah? Y yo le dije, sí, Arturo, lo que pasa es que, pucha, lo que me pide la comunidad, pues. Encima me donan, hay todo, así que ustedes, normales, felices, ¿no? Dibujitos, me dicen. Entonces ya, pues, le tuve que decir que sí, pues. Venga, descubrió tu engaño. Me descubrió. No, 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 no.